La celebración de Deadpool y Wolverine de Marvel Studios emocionó a los fans en San Diego Comic Con. En el Hall H de Comic Con de San Diego, la celebración de Deadpool y Wolverine de Marvel Studios estuvo cargada de emoción para los fans. En primer lugar, el público recibió a Kevin Feige, Sam Levy, Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Emma Coring con un gran aplauso y luego fueron sorprendidos con la proyección de Deadpool y Wolverine. La noche terminó con un espectáculo de drones de Marvel Studios. Durante los 11 minutos de duración del show 2396 drones formaron la imagen de Deadpool y posteriormente la de Wolverine. Con la imagen de Wolverine se batió el récord Guinness de la mayor exhibición aérea de un personaje de ficción formada por multirotores barra diagonal drones. El espectáculo de drones estuvo acompañado por una banda sonora diseñada para la ocasión con música de Deadpool y Wolverine. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!